hola amigos pintores bienvenidos a un nuevo vídeo de airless discanter hoy vamos a hablar de una de las grandes preguntas que tienen todos ustedes sobre el exceso de pulverización cuando trabajamos que es exactamente el exceso de pulverización es un problema que probablemente todos ustedes han tenido alguna vez al pintar con maquinaria airless es el exceso de niebla una vez proyectamos sobre la pared esto no sólo es molesto sino que no es saludable y desperdiciamos muchísimo material vamos a explicar el exceso de pulverización en tres partes la primera la técnica de proyección vamos a coger nuestra pistola y vamos a ver cómo proyectar de manera óptima nuestro trabajo la segunda la presión que debemos utilizar en nuestra máquina para evitar este exceso de pulverización y por último la elección de la boquilla muy importante vamos con la primera parte la técnica de pulverización primero la pistola debe mantenerse a una distancia de 25 30 centímetros de la superficie segundo la pistola debe mantenerse perpendicular siempre es decir 90 grados de la superficie especialmente cuando se mueva tercero cuando comienza a pulverizar no tienes que apretar el gatillo y luego comenzar a moverte de lo contrario se acumulará mucho material en este punto comienzas a mover la pistola a lo largo de la superficie que desea rociar y durante el movimiento aprietas el gatillo no te quedes siempre en un punto fijo mueve tus pies a medida que cubres la pared para no romper la dinámica de proyección vamos con la segunda parte la presión para trabajar estamos acostumbrados a trabajar con la presión demasiado alta y eso nos puede provocar un exceso de pulverización con ello vamos a malgastar muchísimo material y no va a ser óptimo el acabado la presión óptima para trabajar depende de varios factores primero el tipo de material después el caudal máximo la elección de boquilla y la temperatura de nuestro material a proyectar echemos un vistazo al vídeo de nuestro compañero para ver dos posibles escenarios primero trabajamos con una presión demasiado baja luego usaremos la máquina a su máximo potencial comencemos con 60 80 bares tenemos mucho material en los bordes y en el medio claramente no hay suficiente material el acabado aquí evidentemente no es uniforme y el patrón de pulverización deja margen para la mejora conclusión este nivel de presión obviamente no es suficiente vamos ahora con 220 bares aquí el patrón de pulverización es claramente más uniforme hay demasiada cantidad de material en la superficie por no hablar de este exceso de spray molesto conclusión podemos y tenemos que trabajar con menos presión entonces cómo vamos a encontrar la presión óptima para trabajar con nuestro equipo muy fácil vamos a ir aumentando la presión poco a poco para ver cómo va mejorando el resultado comenzamos con 100 bares vemos nuevamente el mismo patrón que antes hay demasiado material en los bordes y muy elevar la presión 130 bares el acabado mejor sin duda más uniforme pero hay margen de mejora ahora vamos con 160 bares listo buen acabado patrón de pulverización uniforme no se ha utilizado demasiado material apenas hay exceso de pulverización y estamos a 60 bares por debajo del potencial máximo de la máquina para aquellos que son nuevos con maquinaria aéreles les recomendamos hacer todo esto pero con agua así no malgastaremos material bueno vamos con la tercera parte vamos a hablar de la boquilla otro elemento muy importante para evitar el exceso de pulverización para hablar de la boquilla tenemos que tener en cuenta qué tipo de proyecto vamos a realizar y el material que vamos a utilizar la primera información importante de la boquilla son los dígitos que aparecen en ella el primero indicaría el abanico de proyección el segundo el tamaño del agujero por ejemplo tenemos una boquilla 515 el dígito 5 nos indica el ángulo mantenemos el número y le añadimos un 0 y tenemos el ángulo en este caso tendremos un ángulo de 50 grados con boquillas que empiecen con 2 3 4 5 podremos cubrir desde 20 grados a 50 grados y decidir con cuál trabajaremos mejor se está rociando objetos pequeños como muebles puertas por ejemplo tiene más sentido tener un ángulo de pulverización estrecho para evitar que se rocié una gran cantidad de material en el aire otra vez hablamos del exceso de pulverización en segundo lugar el orificio de la boquilla debe coincidir con el material si estás utilizando un material muy fino muy fluido como es laca es mejor siempre evitar grandes orificios para evitar el mal gasto de material y de nuevo el exceso de pulverización para las boquillas te vamos a recomendar un vídeo realizado por mi compañero sobre cómo elegir la mejor boquilla para tu trabajo verles recientemente bagner y graco han introducido en el mercado un tipo de boquillas para trabajar con presión baja estas permiten trabajar y reducir el exceso de pulverización aquí están por ejemplo el fftp de graco y el hea de bagner nos permiten trabajar con la mitad de la presión algunos pintores también le gustan las boquillas de graco line laser hechas en realidad para marcar calles lo que significa que tienen un ángulo de pulverización muy muy estrecho y permiten la optimización de la pulverización cuando se trabaja con objetos más pequeños te recomendamos también nuestro vídeo de lanzas y extensiones para maquinaria airless muy útil también para evitar el exceso de niebla recuerda suscríbete a nuestro canal déjanos un comentario abajo comparte para que otros puedan ver nuestros vídeos y recuerda estamos ahí para ayudarte bueno amigos espero que les haya gustado este último vídeo de aire discante nos vemos en la próxima